de San Francisco recordándole que en el baile se vive el placer superior, venga mi pep y vamos a bailar con el grupo San Francisco tu grupo amigo desde Tijco Cop, Yucatán mi corazón es tuyo Paloma ay 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 el tarol se fue a pasear con su camión rumbo a Chambón pero al pasar en ese Chacán Campeche quien se topó con la Leonor y la invitó señores y la invitó señores el suavecito se le iba acercando y la invitó señores y la invitó señores y la invitó y le dijo así Toma, toma Chiquita Toma Toma, Chiquita Toma Toma Chiquita Toma Toma Chiquita Toma Chupa tu sabor Si quieres tu chupón, vamos a un revento Y yo me llevo a la chica de Díaz y Solís Rico paisano, góstale Vamos chiquita, chúpa tu saborín Saborines para todos Hay de piña, hay de fresa San Francisco, tu grupo vivo De este disco, Come Yucatán Mi corazón es tuyo, Paloma Ay, 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 el tarola Si se va a pasear Con su camión rumbo a Chamboto Pero al pasar Él es el Chacán, Campeche Y él se topó con la Leonor Y la invito, señores Y la invito, señores Él suavecito se le va acercando Y la invitó, señores Y la invitó, señores Y la invitó Y le dijo así Toma, toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma mi corazón Consamorámelo Si quieres tu chupón Vamos a un reventón Toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Yo me llevo a la de chef Ay, 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 el tarola Si se va a pasear Con su camión rumbo a Chamboto Pero al pasar Él es el Chacán, Campeche Y él se topó con la Leonor Y la invitó, señores Y la invitó, señores Si quieres tu pirulín Pues toma chiquita, toma Toma, toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma chiquita, toma Toma mi corazón Consamorámelo Si quieres tu chupón Vamos a un reventón Con San Francisco Trupa viva Desde Tishko Kov, Yucatán Mi corazón es tuyo Paloma Toma, negro Rico Rico, rico, rico ¡Bravo!